¿No tiene consejos para personas que, como en mi caso, somos discapacitadas y vivimos con adultos mayores, de los cuales dependemos físicamente? ¿Qué hacer, ya que no tenemos a dónde ir o pocos recursos para subsistir? La pregunta de Lucía se multiplica por cientos. Se estima que el 15% de la población mundial sufre algún tipo de discapacidad, o sea, más de mil millones de seres humanos. Por otro lado, la cantidad de personas mayores de 60 años pasará de 605 millones a 2.000 millones. Estos números pueden variar, pero para las personas que están en alguno de estos dos grupos, y se dieron cuenta de que nos dirigimos a escenarios difusos, aunque muchos tenemos en claro a qué escenarios nos encaminamos, el cual es inevitable, pero que también ofrece una única puerta de escape para quien quiera. Es entendible que estas personas se pregunten, ¿qué pasará con nosotros si los gobiernos pierden el control? Y no me refiero a esta situación mundial, está todo dado para que pasen una o dos cosas más a escala global, y entenderán a qué me refiero. Una vez más, repasen los videos, son más de 420 ediciones donde se tocan muchos temas relacionados al preparacionismo. Estimada audiencia, muy buenas tardes. Hace un tiempo cuando recibí este comentario que dice textualmente, No sé si lo notaron, pero cada día parece haber más y más personas con actitudes egoístas y despectivas hacia el prójimo. Actitudes que se potenciarán cuando se den las circunstancias. La tierra lucha para ponerse de pie nuevamente, pero ya han decretado un knockout para ella. ¿Qué pasaría si nos vemos obligados a redefinir lo establecido? ¿Podrían las nuevas generaciones reconstruir la civilización sin los sabios que son nuestros viejos? ¿Podrán hacer maquinarias agrícolas para volver a producir granos, levantar ciudades tecnológicas y cubrir cada oficio satisfactoriamente? Si crees que sí, deberías ver este video. Pero si eres una persona mayor o estás impedido físicamente de alguna manera, he aquí una guía de supervivencia para ti. El preparacionismo trata de enfrentar el futuro y lo que pueda venir con él. Para muchos preppers o preparacionistas, su prioridad es asegurarse de que puedan proteger y criar a sus hijos. Incluso cuando la sociedad se ha derrumbado a tu alrededor. Pero, ¿qué pasa si tus hijos crecen y hacen su propio camino en el mundo, y tu propio futuro no parece ser tan expansivo y prometedor como solía ser? ¿Deberías aceptar lo inevitable y resignarte a convertirte en una víctima temprana de cualquier evento que destruya la civilización? ¿Deberías aceptar lo inevitable y resignarte a las personas mayores? ¿Deberías aceptar lo inevitable y resignarte a las personas mayores? Rotundamente, no. La preparación tiene tanto sentido para las personas mayores como para todos los demás. El hecho de que hayas experimentado muchas vivencias en tu vida, no significa que no debas hacer todos los esfuerzos posibles para experimentar más. Por supuesto, hay algunos desafíos únicos que se relacionan con la preparación con una persona mayor, pero también hay muchas ventajas reales. La supervivencia post-apocalíptica es mucho más difícil si estás solo, y eso se aplica sin importar la edad que tengas. Siempre es mejor ser parte de un grupo. Un grupo de 10 personas logrará mucho más que todos sus miembros de forma individual. El truco es persuadir a un grupo de que serás un activo, no una responsabilidad. Desafortunadamente, hay algunos prejuicios contra las personas mayores que tendrás que superar. Lo más importante que podés hacer para aumentar tus posibilidades de ser aceptado en un grupo es mantenerte en forma. Nadie va a esperar que estés en la misma condición física que una persona más joven, pero mantener un nivel básico de condición física te servirá de mucho. Si no podés caminar o llevar a cabo tareas básicas sin asistencia, la mayoría de la gente te verá como un pasivo en lugar de un activo. Por otro lado, si estás en forma y lo suficientemente bien como para vivir de manera independiente, el equilibrio cambia a tu favor. Es un hecho que las personas mayores son innatamente más autosuficientes que muchas de las generaciones más jóvenes. Hace décadas estábamos acostumbrados a hacer mucho más por nosotros mismos y teníamos las habilidades y la confianza para encontrar una solución para cada problema. La actitud positiva tiene mucho que ver. Los ciudadanos de la tercera edad generalmente son menos propensos a buscar a alguien a quien culpar y más interesados en resolver las cosas. La medicación, por supuesto, será un problema. Si el caos social generalizado llega, no solo se detendrá la producción de drogas farmacéuticas, las cadenas de suministro también se detendrán. Si tu médico huye a las montañas con su familia, ¿quién va a volver a surtir tus recetas? Debes asegurarte de tener al menos un mes de medicamentos esenciales. Y más aún, si es posible, intenta que tu médico te proporcione las prescripciones médicas a más largo plazo posible. Si se puede obtener para seis meses, será de gran ayuda. La edad aporta experiencia y las personas mayores poseen mucha, que será relevante en un escenario caótico. En el pasado, la mayoría de nosotros solíamos hacer muchas reparaciones en el hogar, mantenimiento de vehículos, huertas, etc. Mucho más de lo que las personas tienden a hacer ahora. Lo más probable es que te conviertas rápidamente en la persona a la que recurrir para solucionar algo. Seguramente serás el que todo busquen cuando algo moderno ya no funcione y necesite una solución alternativa. Incluso algo tan simple como lavar ropa a mano es un desafío para mucha gente joven. Si tienes experiencia militar, eso será una gran ventaja. Puede que tengas algunas décadas de antigüedad, pero los conceptos básicos nunca cambian y nunca se olvidan. Si todavía puedes manejar un arma, serás un activo de todos modos. Pero aún más importante, puedes transmitir las habilidades que aprendiste durante tu servicio. Ya sea que se trate de cómo asegurar una ubicación o usar la radio para ponerse en contacto con otros grupos. Será invaluable. En estos tiempos desafiantes y a medida que te preparas para posibles desastres, comienza a construir redes antes de que se necesiten. Haz que la gente esté acostumbrada a tenerte cerca y demuéstrales que tu experiencia y tu visión de la vida serán una gran ventaja cuando los tiempos se vuelvan atemorizantes. Y lo más importante de todo, empieza a construirte una reputación como alguien en quien se pueda confiar. Si estás en una silla de ruedas o postrado en una cama, haz que tu mente recupere las alas y revisa o aprende cosas que serán útiles en una sociedad sin energía eléctrica, situación que puede durar meses o años. Conviértete en una enciclopedia lleno de conocimiento, en la fuente donde todos querrán beber, para saber cómo es hacer una casa, cultivar, criar animales, confeccionar ropa, curar heridas, forjar nuevas herramientas, etc. Tu mente y no tu impedimento físico debe ser tu arma, que por cierto será muy apreciada en esos días. Gracias.